Jesús, ven a mí Jesús, me entrego hoy Con los brazos extendidos, me entrego mi corazón Ven a mí Jesús, me rindo hoy Solo quiero conocerte y tener tu bendición Vamos a recibir el poder de Dios Vamos al capítulo de los Hechos, capítulo 1 al versículo 8 Y si alguien ahorita al final quiere recibir el poder de Dios Lo puede recibir ahí atrás Pero sabe que hay una manera más práctica de recibirlo Y más rápida es imponiendo las manos Muchas personas que le hemos impuesto las manos Han recibido el poder de Dios Y solamente se recibe por fe Nada más que por fe ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? Se llama bautismo con el Espíritu Santo Significa que somos sumergidos con el Espíritu de Dios ¿Y cómo se manifiesta? Que usted comienza a hablar en otras lenguas Lenguas celestiales Gemidos indecibles, dice el apóstol Pablo Salen gemidos de sus gargantas, ok Muy bien Hechos capítulo 1 versículo 8 Así dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo Y ya comenzamos a transmitir a través de Facebook Nuestra página Facebook en Guadalajara Y a través de YouTube de manera diferida Va a encontrar estas enseñanzas Esta es la número 3 Que se llama ¿Cómo recibir el poder de Dios? Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Te damos gracias Maravilloso Espíritu de Dios Hoy creemos que viene La fe A nuestros corazones Para recibir Recibir tu poder en esta noche Señor Ese poder super eminente Que levantó Jesús El Señor entre los muertos Es tu poder Espíritu Santo Que sana toda enfermedad Toda dolencia Es tu unción Que trae también Señor La manifestación financiera a nuestras vidas Ese poder creativo tuyo Espíritu Santo Creemos en el nombre de Jesús Que lo recibimos en esta noche Los que no lo han recibido Por el poder de tu palabra Yo declaro esa revelación Esa sabiduría Que ya está en cada uno de ellos En el nombre de Jesús Espíritu Santo Usa mi mente Usa mi boca Para que tu hables Tu pienses y hables a través de mi Que no sea yo Señor Sino que seas tu a través de mi Señor Nada mío y todo tuyo Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Te doy el honor La gloria y la alabanza Señor Y el reconocimiento Solamente a ti Yo declaro que tu mente Está establecida en cada uno de ellos ya Y la llamo a manifestación En esta noche Para que nada los distraiga Señor Sino que esta semilla Incorruptible tu palabra Caiga en cada corazón Y sea fructífera A ciento por uno y mil veces más Y que tu poder Se derrame De una manera sobrenatural En cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Amén Muy bien Que recibimos El Espíritu Santo Sobre nosotros Que es lo que recibimos Un poder Verdad Una cosa es Cuando usted recibe a Cristo En su corazón Dice que aquí vive El Espíritu Santo Pero otra cosa es Cuando viene Sobre nosotros ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted recibe a Cristo El Espíritu Santo Viene a invitar aquí Usted es templo El Espíritu Santo Primero de Corintios 6 Dice que usted es Templo del Espíritu Santo Pero No es suficiente Con que habite aquí Cristo Sino que usted necesita El poder de Dios Que viene a través de Recibir Al Espíritu Santo Sobre su vida Estamos en tener El concepto Sobre ¿Verdad? O sea Encima de Significa Encima de usted Tiene que venir El Espíritu Santo Así como vino Sobre el Señor Jesús Vino sobre los discípulos En Pentecostés En Hechos capítulo 8 También dice que vino El Espíritu Santo Es decir Esa manifestación Siempre ha estado Presente En todos los tiempos Lo único que si Hubo una época Que se le llamó El oscurantismo Donde básicamente Cesaron Lo que vienen Siendo los dones Del Espíritu ¿Qué cesó? Palabras de sabiduría Palabras de conocimiento Milagros Sanidades Fe Este Cesaron Las lenguas Cesaron La interpretación De lenguas Cesó La profecía Se terminó Básicamente Todo eso A causa De la religiosidad Que Y a causa De mezclar Ciertos dogmas O doctrinas Con el Evangelio Del Señor Jesús Se mezclaron Costumbres Paganas Inclusive Cuando Constantino Entró al poder No sé si fue en el año 300 en adelante No recuerdo exactamente Pero fue en el siglo Tercero Cuarto Entró Constantino Y mezcló Y el cristianismo Se hizo Parte De la religión oficial Del estado Y se mezclaron Costumbres Como el culto A los muertos Etcétera Bueno Pero eso no tiene Caso Hablarlo Lo importante Es entender Que el Espíritu Santo Nuevamente Vino a finales De 1800 Y comenzó En Estados Unidos En Inglaterra Y en otros lugares De Europa Y en Estados Unidos Comenzó el Espíritu Santo A venir Sobre los creyentes Que estaban adorando A Jesús Y se manifestó En que comenzaban Ellos a hablar En lenguas celestiales Raras Extrañas Pero que realmente Son lenguas Que son Bíblicas Y son dadas Por el Espíritu De Dios ¿Sabe usted? Son lenguas Dadas por el Espíritu De Dios Hechos capítulo Vamos a Marcos Capítulo 1 Versículo 7 Marcos 1 7 El Señor Jesús También recibió Este poder Mire No porque Él no fuera Dios Sino que Él cuando vino A la tierra Se despojó De ser Dios ¿Sabe usted? Eso dice Filipenses Capítulo 2 Versículo 8 Dice que No es que Atimó El ser igual A Dios Sino que Se despojó De ser Dios Y en su condición De hombre Vino a la tierra A morir Por nosotros Pero Jesucristo También fue Lleno Del Espíritu Santo Hechos Perdón Estamos hablando De Marcos Capítulo 1 Versículo 7 Dice Está hablando De Juan El Bautista En esta En esta Historia Bueno Vamos a leer Del versículo 4 Bautizaba Juan En el desierto Y predicaba El bautismo De arrepentimiento Para perdón De pecados La Biblia Habla de tres Bautismos ¿Sabe usted? El bautismo En agua Que es un simbolismo De lo que Jesucristo Hizo por nosotros El bautismo En agua Pero Está el bautismo Con El Espíritu Santo Que es Cuando usted recibe El poder de Dios Sobre usted Y comienza usted A hablar en otras lenguas Es una evidencia Que usted lo recibió Muchos sienten Que se traba su lengua Como Este Melanie Que recibió El Espíritu Santo Y nada más se trabó Su lengua No habló en lenguas Pero los siguientes días Ella practicó Y comenzó a hablar En otras lenguas Es el segundo bautismo En agua Y con el Espíritu Santo Pero hay un tercer bautismo Que se llama Bautismo En Cristo Jesús El bautismo En Cristo Jesús Es Cuando usted Recibe a Jesucristo Y reconoce Lo que Jesús Hizo por ustedes Es decir Romanos capítulo 6 Nos dice Que somos bautizados O fuimos bautizados Con Cristo Vamos a Romanos 6 Rápido Romanos capítulo 6 El del agua No tiene ni un problema ¿Verdad? Lo llevamos al río Lo metemos al agua Después de 3 minutos Lo sacamos Y si resucitó Entre los muertos Entonces usted fue salvo Entonces usted fue salvo Es así lo que Si lo entiende ese ¿Verdad? Si Ninguno de ustedes Ha sido bautizado en agua O si Algunos de ustedes ¿Verdad? Muy bien Entonces Romanos capítulo 6 Versículo 3 Capítulo 6 Versículo 3 Versículo 3 De Romanos ¿Si? No sabéis que todos los que hemos sido Bautizados ¿En qué? Bautizados en su muerte Ese es el tercer bautismo Que les estoy hablando Bautizados en su muerte Perdón Bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados ¿En qué? En la muerte de Jesús Porque somos sepultados Juntamente con Él Para muerte Por el bautismo A fin de que Como Cristo resucitó ¿De dónde resucitó Cristo? De los muertos Cuando usted recibió a Cristo ¿Sabe lo único que sucedió? En el mundo espiritual ¿Sabe lo que sucedió Cuando usted recibió a Cristo Y nació de nuevo? Significa Que Jesús Cuando estaba en la cruz Se separó del Padre Y Él llevando los pecados De usted y los míos Y de toda la humanidad Él fue al infierno A las profundidades del mar Y de ahí resucitó Entre los muertos Por eso dice Que cuando usted recibe a Cristo Es bautizado en su muerte Significa Que Jesús En sustitución de ustedes Él Fue a los abismos Fue al infierno Tres días y tres noches Y resucitó de ahí Es decir Cuando usted recibe a Cristo Y nace de nuevo Es como si Usted hubiese ido Juntamente con Cristo Del infierno Y nuevamente resucita De entre los muertos Del infierno Es decir Usted no tiene que ir Al infierno Porque Cristo Lo sustituyó En ese sacrificio ¿Entendió? El tercer bautismo Y es el bautismo De Lucas 12.50 Mire vamos a Lucas 12.50 Lucas capítulo 12 Versículo 50 Jesucristo Fue bautizado Y tuvo tres bautismos Jesús ¿Si sabía que tuvo tres bautismos? Y son los mismos Tres bautismos Que debe tener usted Tres bautismos Debe tener todo creyente Tres bautismos Y este es uno De los bautismos Que tuvo Cristo Mire ¿Qué significa ser bautizado? La palabra bautizado Significa ser sumergido ¿Ok? Eso significa ser bautizado ¿Estamos de acuerdo? De un bautismo Tengo que ser Bautizado Dijo Cristo Jesús ¿Estamos de acuerdo Que si dijo eso? De un bautismo Tengo que ser bautizado Y como me angustio Hasta que se cumpla Era un bautismo Jesucristo Iba a ser bautizado Con ese bautismo Pero ese bautismo ¿Qué le causaba? Angustia Dígame usted Si Jesucristo Iba a ser bautizado Por Juan el Bautista ¿En qué le causaba Angustia? Que él tenía Fobia al agua Le tenía miedo A las O había pirañas En el río Nilo O en el Jordán Habría pirañas Que tenía el Señor Jesús Pavor de meterse Al mar Algún cangrejo Que le tuviera miedo Algo ¿No? Al agua sucia Pues a los mosquitos Algo ¿No? Bacterias del río ¿No? Tampoco Muy bien Entonces no era Por lo que estaba angustiado Era porque Él iba a bajar A las profundidades Del mar Mi hermano Iba a ser sumergido Él dijo que iba a ser Bautizado sumergido A las profundidades Y eso le angustiaba Porque iba a pagar El precio por la humanidad Para que su servidor Y usted no tenga que ir Otra vez Al infierno ¿Qué feo tener que ir Por unos instantes Al infierno? Yo no quisiera estar Ni un segundo En el infierno Mi hermano Imagínese Entonces Eso significa Que si Jesús fue por mí Yo ya no tengo que ir Al infierno Ni usted tampoco ¿Está entendiendo? ¿A poco no está agradecido Que ya no va al infierno Usted? ¿A poco no está agradecido Eso? Esto es para Es para Que se ponga como los musulmanes Mi hermano Sí, mire Gracias Jesús Una persona que estuvo muerto Cada vez que mencionaba Cada vez que mencionaba Cada vez que mencionaba el nombre Jesús ¿Qué cree que sea él? Así lo mismo que hice yo ¿Por qué cree? Porque cuando ya estaba En la antesala Al infierno Se le presenta a Jesús Y le dice Todavía no es su tiempo Regresa a la tierra Literalmente Vio a Jesús Este joven Vestía de blanco Y literalmente Se postraba en el piso Cada vez que mencionaban El nombre de Jesús Es algo grande Y maravilloso ¿Pero qué cree? Usted también ya vio a Jesús Aquí está escrito ¿No lo ve en su palabra? Aquí está Jesús aquí está en su palabra Él está vivo Es real Está aquí con nosotros Él está aquí Entonces dice Que de un bautismo Tengo que ser bautizado ¿Y cómo le angustiaba? ¿Estamos de acuerdo Que le angustiaba? Le angustiaba Significa que Jesús Fue al infierno Por mí y por usted A sufrir Por eso le angustiaba A ir al infierno Pero resucitó De entre los muertos Del infierno Ese es el tercer bautismo El otro bautismo ¿Cuál es? El otro bautismo es Lucas capítulo 3 Antes de ir a Marcos 1 Lucas capítulo 3 Ahorita vimos Ahorita vimos el capítulo 12 De Lucas ¿Verdad? Ese bautismo que le angustiaba Jesús Está hablando de un bautismo Futuro ¿Verdad? De un bautismo Tengo que ser bautizado Está hablando del futuro ¿Verdad? Pero Pero en Lucas capítulo 3 El versículo 15 Como el pueblo estaba en expectativa Preguntándose todos en sus corazones Si acaso Juan sería el Cristo Respondió Juan diciendo a todos Yo a la verdad os bautizo con agua O en agua Pero viene otro más poderoso que yo De quien no soy digno De desatar la correa de su calzado Él los bautizará con O en Espíritu Santo y fuego ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? O en Espíritu Santo Es Jesucristo Jesucristo es el que bautiza en Espíritu Santo Es decir Jesucristo le da el Espíritu Santo a ustedes Pero hay algo más maravilloso Que ya se los dio Lo que pasa es que muchos de ustedes No lo han recibido Ejemplo ¿Qué tiene que hacer para recibir este poder? ¿Qué tiene que hacer usted? Solamente tomarlo Es tomarlo Recibirlo por la fe Creer que lo recibe por la fe No necesita algo más No necesita ni pedirlo Es más Porque Jesús ya se los dio No necesitan pedir algo que ya se les dio ¿Para qué lo piden? Jesús le dice Ya te lo di Señor dámelo Ya te lo di Señor dámelo Mi hijo No seas así Ya te lo di ¿Qué significa así? Se lo dejó su imaginación Entonces mire Luego Vamos a leer Más adelantito Más adelantito Versículo 21 Lucas 3 21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue ¿Qué pasó? Bautizado Y orando el cielo se abrió Aquí mismo se ven Dos bautismos Aquí mismo se ve el bautismo del agua Y el bautismo En o con el Espíritu Santo Mire Véalo usted mismo Aconteció que cuando el pueblo se bautizaba también Jesús fue Bautizado Estamos hablando del bautismo en agua Recuerden que Jesús fue bautizado en agua por Juan el bautista ¿Sí? Pero inmediatamente después que fue bautizado en agua ¿Qué sucedió? Y orando el cielo se abrió ¿Y qué pasó enseguida? Descendió el Espíritu sobre Jesús Es decir Recibió el bautismo con O en el Espíritu Santo ¿Recuerdan? ¿Están viendo ahí? Descendió el Espíritu Santo Y luego dice ¿Cómo descendió? Sobre ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sobre Él en forma corporal Corporal como de paloma Y vino una voz del cielo que decía Tú eres mi hijo amado En ti tengo Complacencia Cada vez que uno de ustedes recibe el poder de Dios Hay una voz del cielo Mi hermano A lo mejor usted no la oye con sus oídos naturales Pero hay una voz del cielo Este es mi hijo En que yo me complazco Y le he dado mi espíritu por ello Porque yo me complazco en él Es algo maravilloso recibir el poder de Dios Ahora usted se pregunta ¿Quiere decir que si no lo he recibido no se complace de mí? También se complace Por eso quiere insistir el Espíritu de Dios en que quiere venir sobre usted Si no lo recibió el primer viernes Lo puede recibir este segundo viernes Si no lo recibe este segundo Lo va a recibir este tercer viernes Si no el próximo viernes Si no los siguientes viernes Y los subsecuentes viernes Que usted siga Oyendo estos principios bíblicos Lo puede recibir Por eso Él lo ama Y está complacido de usted Solamente quiere que usted crea ¿Estamos de acuerdo? No se condena Es que no lo recibí Porque andaba pensando en los frijoles Que dejó allá en la lumbre Muchas veces no se recibe Porque andaba La jovencita aquella no lo recibió Porque estaba pensando en el novio ¿Cuántos besos le voy a dar cuando lo vea? Ridículo pensar en el novio Cuando está el Espíritu Santo No tienen que pensar en eso Es ridículo, ¿no? Al rato el novio la deja por otra Y Como dice el Pastor Nacho La va a dejar por otra Manda una alguona Y al rato se va a quedar Sin el Espíritu Santo Y sin el novio ¿Qué necesidad hay de eso? Así es que reciba El Espíritu Santo, mi hermano Son frases del Pastor Inácio Hughes Mi Pastor Su servidor No tiene esas frases Entonces mire Nos quedamos Ahora vamos a Marcos Capítulo 1 Versículo 7 La misma historia Pero en el libro de Marcos Capítulo 1 Capítulo 1 Versículo Del 7 Al 10 ¿Listos? Y predicaba Juan Diciendo Viene tras mí El que es más poderoso Que yo A quien yo No soy digno De asatar Encorvado La correa De su calzado Versículo 8 Marcos 1 8 Yo a la verdad Os he bautizado con agua Pero él Os bautizará Con El Espíritu Santo Aconteció en aquellos días Que Jesús vino a Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan En el Jordán Y luego ¿Dónde fue bautizado por Juan? ¿En dónde? En el Jordán ¿Están de acuerdo? Que fue bautizado en agua ¿Verdad? Aquí ya no se especifica Que fue en un río ¿Sí? Versículo 10 Y luego Cuando subía del agua Vio abrirse los cielos Y al Espíritu Como paloma Que descendía Sobre Jesús Nuevamente dice Que descendía sobre Jesucristo Ya era templo El Espíritu Santo Ya habitaba dentro de él Pero ahora descendió sobre Jesucristo recibió el poder Y vamos a Hechos Capítulo 1 Versículo 8 Vamos al libro de los Hechos Capítulo 1 Perdón Capítulo 10 Versículo 38 Hechos 10 38 Creo que es el apóstol Pedro Predicando A la familia de Cornelio Diciéndoles Lo que había sucedido Con Jesús En el Jordán Después de ser bautizado en agua Y aquí lo repite El apóstol Pedro Hechos 10 38 Como Dios ungió Con el Espíritu Santo ¿Verdad? Ahí está Mire Y cuando fue ungido Por el Espíritu Santo ¿Qué recibió también? Power ¿Sí? Recibió poder Entonces Recibió El Espíritu Santo Y su vez recibió poder ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice Que ese poder Le sirvió a Jesús Para andar haciendo bienes Y sanando a los que están Oprimidos ¿Por quién? Por el diablo Porque Dios estaba con Jesús Entonces Jesucristo Recibió poder Cuando descendió El Espíritu Santo Sobre él ¿Estamos de acuerdo? ¿Y para qué le sirvió ese poder? Para deshacer Toda obra de Satanás Aquí en la tierra Para liberar Al que está enfermo No importa la enfermedad Que haya en las personas Usted después Que recibe este poder Mi hermano Usted va Le impone manos Y el poder sanador Del Espíritu Santo Comienza A sanar Todo cáncer Toda diabetes Toda lupus Toda artritis Todo mal de Parkinson Mi hermano Se va Toda parálisis Se va De esos cuerpos Dios Me ha tocado ver Personas con parálisis En los cuerpos ¿Cómo se va? Personas con mal de Parkinson ¿Cómo han sanado? Es un poder super eminente Mi hermano Más allá De lo que usted puede imaginar Incluso Más allá De lo que puede imaginar El que puede recibir El día de hoy Y los que ya lo tienen De ejercitarlo Haciendo la misma obra De Jesús Aquí en la tierra ¿Por qué muchos No oran por los enfermos? Porque no han recibido Este poder Y piensan que A lo mejor Dios No puede sanar al enfermo Es decir Falta de fe Poca fe Y aparte Sin el poder de Dios Entonces si están Atrasados ¿Verdad? Pero aquí En este lugar Usted va a aprender Fe ¿Cómo vivir por fe? ¿Cómo actuar y operar en fe? Pero también va a aprender Ser lleno Y recibir el poder Del Espíritu Santo Hechos capítulo 19 Mire Hay personas que no conocían Ni siquiera que existía Espíritu Santo Y hay un Mira En la actualidad Hay personas que conocen Que existe Espíritu Santo ¿Sí? Hay unos que no creen En el Espíritu Santo Como son los Los testis ¿Saben quiénes son eso? ¿Sí saben quiénes son los testis? ¿Cuál es el texto que les dije? Hechos 19 No me distraiguen Hermanos Hechos 19 Versículo 1 Aconteció Entre tanto Que Apolos Estaba en Corinto Sí Pablo después de recorrer Las regiones superiores Vino a Éfeso Hallando a cierto discípulo Les dijo ¿Recibiste el Espíritu Santo Cuando creíste? Les preguntó ¿Quién? Pablo les preguntó Usted puede ir a muchas iglesias Inclusive a cristianas O de cualquier religión Llega Además llega A una iglesia Del salón De los testigos De Jehová Hermanos testigos ¿Ya recibieron El Espíritu Santo? ¿Y qué cree Que le van a contestar? Lo mismo que dice Químere Ni siquiera hemos oído Que hay Espíritu Santo Porque no creen En la manifestación Del Espíritu Santo En este tiempo Ellos Ni siquiera hemos oído ¿Creen en las sanidades? Pues ni siquiera Hemos oído eso Creo que fue allá Nada más En el primer siglo Es lo que creen ellos Si va a una iglesia Bautista Que eso si son hermanos En Cristo Si va a una iglesia Bautista Esas cosas Son del diablo Eso de hablar en lengua Son del diablo Le van a decir Esas sanidades similares Son del diablo Le van a decir Y tienen a Cristo En su corazón Entonces Ni siquiera han oído Que existe Espíritu Santo Ni siquiera hemos oído Si hay Espíritu Santo Imagínense Que atrasados estaban Entonces Imagínense Si ni siquiera Saber que hay Espíritu Santo Muchos Ni siquiera saben Además Estas manifestaciones Del poder de Dios Que hemos visto aquí En esta congregación Como una persona Puede sanar De una enfermedad Incurable Si la hemos visto ¿Verdad? Recuerdan Como dolores se van Como se hacen Arcos en pies planos Como personas reciben Este Diferente tipo de sanidades Como hay personas Que han sanado de asma Etcétera Muchos han sanado Mucha enfermedad Ahorita no recuerdo De que tipo De cuantas Pero si han sanado Varias Imagínense De repente Estas manifestaciones Si alguien me preguntara Antes de haber conocido A Cristo Oiga Usted Ha visto Estas manifestaciones Del Espíritu Santo Le voy a contestar Lo mismo que ellos Pues ni siquiera Sé que hay Espíritu Santo Y por qué No sabía Que había Espíritu Santo Porque lo oía Pero no lo conocía Lo oía Pero nunca había visto Ningún don De los nueve dones Espirituales De él En manifestación Nunca lo había visto En mi vida Pero yo de chiquito Me la llevaba En la iglesia Era de cierta religión Hacíamos obras De teatro Su servidor Continuamente Andaba sirviendo A la casa de Dios Haciendo obras De teatros Para recaudar fondos Para sacar Para la iglesia Allá donde estaba Con mi abuela En un polito Y con mi abuela Andaba Hasta de actor La silla ¿Cómo la ven? Para sacar fondos Para la iglesia Pero el Señor Conocía mi corazón Estaba enamorado De una niña De ir a la iglesia Por eso iba Continuamente Hacerla sobre el teatro Fue a los 13 años Hermanos Hace mucho tiempo Aprovechamos la ganga Que no es aquí ¿No? Muy bien El Señor Conocía mi corazón Realmente lo hacíamos Con otras intenciones ¿No? Uno hablaba de tetro Que andaba quedando bien Uno con otro Pero bueno Y el caso es que Nunca se me habló Del Espíritu Santo Y si se me hablaba Se me hablaba De una manera religiosa Mi hermano Pero nunca vi Un solo milagro Nunca vi en esa religión Un milagro Nunca lo vi Para poder Ver un milagro Le decían a mi abuela Vete con el brujo Que está en el siguiente pueblo Él si te va a hacer El milagro En serio A mi abuela La mandaba El ministro De esa Sinagoga Mandaba a mi abuela Con el brujo Porque nunca Él podía Ni creía En los dones Del Espíritu Santo Entonces ¿Cuál Espíritu Santo? Si me preguntaran Era igual Yo ¿Qué Espíritu Santo? ¿Cuál? ¿Milagros? ¿Sanidades? ¿Qué es eso? No existe Eso hubiera dicho yo Pero afortunadamente Conocimos a Cristo Jesús Y conocimos este poder Es un poder Que usted puede recibir El día de hoy Versículo 2 Hechos 19 2 Les dijo Pablo ¿Recibieron el Espíritu Santo Cuando creyeron? Y ellos le dijeron Ni siquiera hemos oído Si hay Espíritu Santo Entonces Dijo ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron En el bautismo de Juan ¿Cuál es el bautismo? En agua Para arrepentimiento Bautismo en agua Para arrepentimiento Era el que bautizaba Juan el bautista ¿Si? Eso quiere decir Que Juan el bautista Nunca recibió El poder de Dios Solamente bautizaba en agua Y el que bautizaba Con el poder de Dios Era Jesucristo ¿Se han dado cuenta De la gran diferencia? Luego Entonces Están bautizados En el bautismo de Juan ¿Estamos de acuerdo? Dijo Pablo Dice el versículo 4 Juan bautizó Con bautismo De arrepentimiento Diciendo Al pueblo Que creyesen En aquel Que vendría Después de él Esto es En Jesús El Cristo Cuando oyeron Estos Fueron bautizados En el nombre Del Señor Jesús Y habiéndoles Impuesto Pablo Las manos Vino sobre ellos El Espíritu Y Hablaban En lengua Así Profetizaban ¿Se han dado cuenta Que Pablo Puso las manos Sobre ellos ¿Y qué pasó Cuando Pablo Puso las manos Sobre ellos? Dice Vino el Espíritu Santo Vino Sobre Sobre Nuevamente Sobre ellos ¿Se está entendiendo Ese verbo Sobre No vino a habitar Dentro de ellos Vino Sobre ellos ¿Estamos de acuerdo? Vino sobre ellos El Espíritu Santo ¿Y qué pasó Como consecuencia Que vino sobre ellos Hablaban En lenguas Y profetizaban ¿Estamos entendiendo ahora? Usted puede profetizar Después de que recibe Ese poder de Dios Usted puede comenzar A hablar en otras lenguas Y oír la voz Del Espíritu Santo Cuando recibe Ese poder Usted puede poner Las manos Sobre los enfermos Y los enfermos Van a sanar O sea Hay mucha manifestación Cuando el Espíritu Santo Usted lo recibe Sobre su vida Comienza a tener Visiones Comienza a oír La voz del Espíritu De Dios O sea Hay nueve dones Del Espíritu Que pueden manifestarse A través de ustedes Cuando usted no recibe Este poder Está muy débil Mi hermano En la fe Puede debilitarse En la fe En la fe Pero dice Primero Corintios 14 Que el que habla En lengua extraña A sí mismo Se edifica Primero Corintios 14 Versículo 3 Creo A sí mismo Se edifica Significa Que usted Si anda Desanimado Anda triste Anda Este Cabizbajo Porque no le está Yendo bien En alguna situación De su vida Pero en ese momento Usted comienza a hablar En otras lenguas ¿Sabe lo que sucede? Comienza a tomar Fuerzas Como cuando comienza A cargar una batería Que está totalmente Descargada Comienza a recibir Palabra profética El Espíritu Santo Comienza a hablarle Comienza a animarlo Y a decirle Que todo va a estar bien Que va a salir adelante De esas circunstancias No importa Si es una enfermedad Incurable No importa Si es un problema Financiero No importa Si es un problema Familiar Pero siempre El Espíritu Santo Lo va a cargar De fuerzas Lo va a reanimar Es como cuando Mire Es cuando Como alguien dice Estaba Fulana persona En coma Y de repente La rayita Si le ha tocado ver Y que llegan Con unas cosas De eléctricas Así mire Así Y comienzan A revivir Al que está muerto Lo mismo sucede Cuando usted habla En lenguas Por el poder Del Espíritu Santo Cobra nuevamente Vida Algo que estaba A lo mejor Era a punto De morir A lo mejor Usted estaba Cabizbajo Triste Acongojado Porque las cosas No estaban saliendo Bien Pero a través De este poder Usted comienza A hablar en lenguas Y comienza A ejercitar Ese don espiritual Había hablado Había hablado Tanto este tema Siempre doy Uno o dos Y ya El que lo recibió Lo recibió El que no Que le va bien Hasta el próximo año Nos vemos Muy bien Entonces miren Pero ya Los dos anteriores Los dos servicios anteriores Ya están en internet Si Hechos capítulo Capítulo 11 Vamos al libro De los hechos Capítulo 11 De que nos De que nos habla El capítulo 11 El señor Me libró Esta semana De un ataque Satánico De De un virus Pero Poderoso Que ahí Que quiso atacarme Estaban en la oficina Todos por todo Chus 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 Y de repente Vino sobre mi Y no era el Espíritu Santo Esa mente Me agarró un día Estuve hablando La palabra Dije No voy a tomar Ni una medicina Y bueno Yo no le recomiendo A usted Si no tiene La fe suficiente No le recomiendo Mucho de que Deje las medicinas Pero Su servidor Ya tengo más de 10 años En esto Y oye Si no supero Una gripa Y una temperatura Pues entonces No podré superar Otras cosas Entonces Empecé a hablar Los textos bíblicos Que decían Respecto a mi sanidad Tomé la santa cena Y declaré El cuerpo de Cristo Que fue Molido y triturado En sustitución mía Al momento De celebrar La santa cena Y además Y además Estuve declarando Esos textos bíblicos Sin tomar Un solo medicamento Mi hermano Y solamente Me duró Dos días O sea El día de ayer En la tarde Era el segundo día El día de ayer En la tarde Era el segundo día Y el día de ayer En la tarde En automático Se me destaparon Todas las vías respiratorias Y en automático Se fue la temperatura Y los dolores Solamente duró Dos días Dos días Pero sin tomar Un solo medicamento Ni penicilina Ni nada Ni inyecciones Ni nada Pero si Deambulaba Por mi mente La idea de Ah esta es una pastillita Por si en la noche Te agarra Pero yo dije No Yo soy sano Por la llaga de Jesús Si aquí está escrito Es porque Se cumple en mi vida Y en dos días Se fue Toda temperatura Toda dolencia Pero si usted Me hubiera visto El día De ayer Como andaba No Yo creo que O sea Como estoy ahorita Enseñando Mi hermano Tiene nada que ver Con el día de ayer Nada Irreconocible Totalmente No cabizbajo En el ánimo No porque Venía el dolor Y toda me reía Me carcajeaba Satanás Estás vencido Esta enfermedad No me va a derrotar Ni me va a llevar A la tumba Me empezaba a reír Y a declarar su palabra Porque he sido sanado Por sus llagas Y para mi Esa es una verdad Más importante Del mundo espiritual Que cualquier verdad Física Y yo le decía Al mundo espiritual No importa Como mi cuerpo Se vea O se sienta No dependo De mi cuerpo Porque soy un espíritu Nacido de nuevo Y yo hablo solamente Lo que está escrito En su palabra Si su palabra Dice que soy Templo Espíritu de Dios Y la unción Está en mi Yo ahora desato Esa unción En mi cuerpo Seco todo virus En el nombre de Jesús Y declaro Isaías 53, 4 y 5 Como una promesa Me apropio de ella En el nombre de Jesús Pero era importante Ir al texto bíblico Y abrir Isaías 53, 4 y 5 Leerlo con mis propios ojos Y decirle Satanás Ahí está escrito Y esa es una verdad Para mi vida No hay otra verdad Más importante Es la única verdad Que Jesucristo Llevó toda enfermedad Para que yo Por la llaga de Jesús Fuera sanado Ayer en la tarde Ni dolor Ni escurrimiento Mire Si hace dos días Si yo le estoy ¿Cuándo hace dos días? Estamos hablando El miércoles En la mañana Si el miércoles Todo el día estaba No cree que Para ahorita El tercer día Regularmente No cree que ya Mínimamente Ahorita me hubiera sonado O traigo tapones Si a la sorda Usted no se da cuenta O trajera mi rollito Aquí Mi hermano Dos días Nada más Yo le invito Para que comience A oír la palabra La fe viene Por el oír La palabra De Dios Y esa fe Ejercitada A través de su boca Usted va al texto Bíblico ¿Qué principio Les dio ahorita Tres? Que escuché De Creflo Dólar ¿Cuáles eran Los tres principios Que le di? Uno Meditar En la promesa Hablarla Verla con sus ojos Y declararla Adelante del mundo espiritual ¿Cuál era lo otro? Celebrar la Santa Cena Y recordarlo ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? Que él En sus llagas Ahí llevó toda enfermedad En sustitución de usted Por usted Para que usted sea sano ¿Y cuál es la tercera? Siembre una semilla Haga un acto de fe Que usted va a pretender Vivir Todo este año 2018 Y muchos años más En el futuro Y no necesariamente Estoy diciendo Que la siembre aquí Siembrala Ya con Kennecopla Pero siémbrala No vaya a correr A sembrar Un grano de frijol En una parcela Entonces mire Estamos hablando De Hechos capítulo 11 Rápido vamos Al versículo 15 En la historia Que está narrando Pedro De lo que sucedió Con Cornelio ¿Qué sucedió Con Cornelio? ¿Se acuerdan Lo que sucedió Con Cornelio Y su familia En Hechos capítulo 10? ¿Qué sucedió? Recibieron a Cristo Vino Pedro Impusieron las manos Sobre los Mientras ellos Estaban hablando La palabra Cayó el Espíritu Santo Sobre ellos ¿Recuerdan? Y comenzaron A hablar en otras lenguas La familia de Cornelio ¿Quién era la familia de Cornelio? Un centurión Para que usted vea Eran gentiles Pero para que usted vea Algo más importante Es que Dicen Es que todos los romanos No querían a los judíos Pero Cornelio Centurión romano Recibió a Jesús Fue salvo Y recibió En el poder del Espíritu Santo Romanos Que adoraban A un Dios romano A los dioses De los romanos ¿Se han dado cuenta? Pero como vino El Espíritu Santo Tuvo misericordia De ellos Entonces En esa misma historia Hechos capítulo 11 Dice Pásale hermano Hechos capítulo 11 Versículo 2 ¿Listos? Versículo 11 Perdón Versículo 2 Versículo 1 Vamos a leer Hechos capítulo 11 Versículo 1 Oyeron los apóstoles Y los hermanos Ya terminamos con esto Para ahorita Al final El que quiere recibir El poder de Dios Pasa al frente Le ponemos manos Empieza a hablar En otras lenguas Se llena el Espíritu Santo Y Listos Hechos 11 1 Oyeron los apóstoles Y los hermanos Que estaban en Judea Que también los gentiles Habían recibido la palabra Y cuando Pedro subió A Jerusalén Disputaba con él Los que eran De la circuncisión Dice El versículo 3 Diciendo ¿Por qué Has entrado En casa de hombres En circuncisos Y has Comido con ellos? 4 Entonces Comenzó Pedro A contarles Por orden Lo sucedido Diciendo Se le criticó A Pedro Porque entró En la casa de Cornelio A suministrarle El poder de Dios Fíjense Religiosos Ya cristianos Seguidores de Jesús Pero que todavía Practicaban el rito De Moisés De la circuncisión Pero que habían Creído en Jesús Criticaban a Pedro Porque había ido A la casa de un romano Centurión romano A recibir El poder de Dios Si estamos entendiendo Lo criticaron Al apóstol Pedro Pero Pedro Entra en un concilio En un pleito Entre judíos O cristianos Judaizantes Eran de la circuncisión Eran de los De los fariseos Para que me entiendan Que se convirtieron A Jesús Si sabe que muchos fariseos Muchos decían Es que los fariseos No querían a Jesús Bueno Hubo fariseos Que si amaban a Jesús ¿Quién era uno de ellos? Nicodemo Amaba a Jesús ¿Quién más? José de Arimatea Era de los fariseos De la casta sacerdotal O de los grandes hombres Prominentes De esa religión Y amaban a Jesús Es decir No todos los fariseos Estaban en contra de Jesús Entonces mire Hechos 11 Versículo 15 ¿Qué dijo Pedro? Y cuando comencé a hablar Cayó el Espíritu Santo Sobre ellos También como Sobre nosotros Al principio Entonces me acordé De lo dicho Por el Señor Cuando dijo Juan ciertamente Bautizó en agua Mas vosotros seréis Bautizados Con el Espíritu Santo Si Dios pues Les concedió también El mismo don Que a nosotros Que hemos creído En el Señor Jesús ¿Quién era yo Que pudiese estorbar A Dios? ¿Se han dado cuenta? Cada vez que No suministramos Este poder Estamos estorbándole A Dios Todos ustedes Se merecen Este poder Yo no voy a ser Un obstáculo Para que usted No lo reciba Y nadie debe ser Un obstáculo Para que usted No lo reciba Y si alguien Dice ¿Por qué reciben Ese poder? ¿O por qué Les dan ese poder? ¿O alguien No se merece Ese poder? Usted está estorbando A la obra de Dios Aquí en la tierra Dice Pedro ¿Quién era yo Para estorbar Al Espíritu Santo? Para estorbar A Dios Porque Dios Quería A un centurión Romano Que fuera salvo Él su casa Y fueran llenos Del Espíritu Santo Esa es la perfecta Voluntad de Dios Que usted sea salvo Y que sea lleno Del Espíritu Santo Salvo Sano Y lleno Del Espíritu Santo Esa es la perfecta Voluntad de Dios Usted y su familia Que no tenga Pérdidas En su familia Versículo 18 Entonces Oídas estas cosas Callaron Y glorificaron A Dios Diciendo De manera que También a los gentiles Ha dado Dios Arrepentimiento Para vida Es tremendo esto ¿No? Dios ha dado Arrepentimiento Para vida Glorificaron a Dios Realmente se glorifica A Dios Cuando se sabe Que alguien recibe Este poder Es tiempo Que usted recibe Este poder Para que Dios Sea glorificado En usted Y usted Lo retransmite Este poder A otros Y este poder Corra por toda la tierra Para que la humanidad Que reciba a Cristo Recibe este poder Después de ser un creyente Jesús Reciben este poder Y así ya no habrá Ni un impedimento Mi hermano Para que Satanás Siga destruyendo Familias Hogares Personas Creyentes O no creyentes En Jesús Satanás Ya no podrá Porque sabe Que es un poder Muy grande El poder Del Espíritu Santo Y en manifestación Entre todos los grupos De creyentes En Jesús Vamos a ser Un cuerpo fuerte Aquí en la tierra Un pueblo De Dios fuerte Guerrero Como los que venían Recuerda Lo que venía En el capítulo 2 Le hablé de Un pueblo fuerte Que venía aquí A la tierra Un pueblo grande Y fuerte Así que hoy Es el día Que usted pueda Recibir ese poder Póngase de pie Y cierre sus ojos Vamos a hablar Un segundo Un día Un día ¿Qué fue lo que creeron de ellos? Que en una familia Que recibió a Jesús En su casa Recibió a Daniel Al Espíritu Santo Sobre Jesús Que nos han hablado Con lenguas Y el Espíritu Santo El Padre El Padre Se negociaba Diciendo Aún que eran Normandos Si eran los Oversores Del pueblo El Padre Aún Decía el Padre Lo mismo Que dijo Jesús Estos son Mis hijos Amados De los cuales Yo tengo Con presencia Cierre sus ojos Y adoramos A Jesús Espíritu Santo Yo te amo Puede Recibar Estas fuerzas Y el Espíritu Santo Yo también Yo también Espíritu Santo Yo también Espíritu Santo Todo mi corazón Pensivo Sobre mi vida Pensivo Ahora Sobre mi vida En el día De hoy Tu poder En el brazo Sobre mi vida Que se le llevo De ti Y ponerte De fuerza Estará levantando Mi vida Todos los días Te amo Quiero estar No asumir Si tu poder En el brazo De mi poder Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Yo te amo 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 Cuanto te amo Cuanto te amo Cuanto te amo Espíritu Santo Ya no lo dejo Ya no lo dejo De bajar Hasta que no reciba El poder De Dios Cuando usted comience A adorar A Dios Llega un momento En el Espíritu De Dios Viene sobre usted Y comienza Y comienza a sentir Una presencia Como ríos De agua viva Recorriendo Todos A tal grado Que usted No debe Ni siquiera Pensar En nada De nadie De nadie Que está En ese momento Solamente Del aire Y pensar En el Espíritu Santo O en su caso Poder un imagen De Jesús En su mente También puede ser En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo No piense En quien dejó En casa Ni que irá A hacer a casa En un momento No piense Entrar en eso No piense En que dirá Mi familia Ahora que Si me recuerdas No piense En que dirán Los demás Que estamos aquí Porque todos Que estamos aquí Ya lo recibimos Muchos No nos vamos A reír Y nos vamos A burlar De ustedes Si usted lo recibe Ahora Entonces mire Volte para acá Abra sus ojos Y volte para acá Vean Vean sus amigos Levanto Mi rostro Levanto Mis manos Y comienzo Con la vida Es mayor Si usted Lo que pasa Que podemos Ayudar Porque lo reciba Más fácil Porque a través De la imposición De manos Se recibe El Espíritu Santo No puede ser De que vuelva a estar Pero si Podemos manos Es más rápido Lo que me diga Si No levanta Su rostro Sus manos El Espíritu Santo Mueve Vamos a ver A lo mejor Sus manos Mueve Si me entiende Vamos a ver Esta parte Miren Ponga su dedo Suavemente Sin presionar Suavemente Sin presionar De arriba Hacia abajo Sin presionar Suave Regulando El hombre Es el Espíritu Santo Usted abre Su boca Y el que comienza A hablar En lengua Se sucede En otros En otros Puede suceder Esto Que cuando Usted se mete En la adoración Del Señor Simple y sencillamente Usted quiere Cantar O hablar En español Y como que Su lengua Se comienza A tramar Y ya no le salen Más palabras En español Puede suceder Con otras personas Así es que Vamos a comenzar A orar Al Espíritu De Dios Y los que quisieran Pasar al frente Pondremos manos Y los que Quieran recibirlo Ahí atrás Pues levanten Sus manos Ahí atrás Y recuerden A sus hijos Que le di Para recibir El poder De Dios Espíritu Santo Yo Te amo Espíritu Santo Yo Espíritu Santo Espíritu Yo Te amo Cuanto Te amo Cuando te amo, Espíritu Santo, hoy yo te amo, Espíritu Santo, hoy yo te amo. Cuando te amo, Espíritu Santo, hoy yo te amo. En este momento, que tú vendrás sobre mí, yo te anhelo, anhelo tu poder, anhelo tu presencia. Cuando te amo, Espíritu Santo, hoy yo te amo, Espíritu Santo, hoy yo te amo, Espíritu Santo, hoy yo te amo. Cuando te amo, Espíritu Santo, hoy yo te amo, Espíritu Santo, hoy yo te amo. Cuando te amo, Espíritu Santo, hoy yo te amo. el poder de Dios ahora sobre ellos Jesús ahora sumergelos con el Espíritu, bautizarlos ahora lleno del Espíritu ahora lleno del Espíritu como el diablo entre ustedes ahora lleno del Espíritu ahora en el nombre de Jesús lleno del Espíritu ahora lleno del Espíritu 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 no piensen a nadie más, solo dentro del Espíritu de Dios Shíbrala, mamá que sé, lleno del Espíritu redala, mamá, mamá, se cree Shíbrala, Dios es santo ahora alusión Shíbrala, mamá que sé, lleno, 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 lleno Shíbrala, mamá que sé, lleno, 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 Gracias. 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 Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!